oigan y nos vamos de viaje nada menos que con Liz Vega Muy contenta de verte mi querido Roberto, a todos nuestros amigos, muy buenas tardes Además Roberto, irnos de viaje es maravilloso Pero hay algo que es muy importante y poca gente lo toma en cuenta Hoy más que nunca tenemos que viajar muy seguros, pero sobre todo asegurados Y te voy a decir, no es lo mismo tener un seguro de una empresa de seguros que tener seguros de viajeros, de asistencia al viajero Y hoy por eso me permití traer a una invitada de lujo que es la licenciada Lilia Álvaro Díaz Ella es directora general de Travel Ace Assistance México Es una empresa que pertenece a Zurich Y bueno, ya con ese nombre, verdad, lo estamos diciendo prácticamente todo A ver, platícame un poquito, ¿cómo estás? Te voy a hablar de tú, porque aquí los títulos, no, madre O sea, nos quitamos unos años porque luego ahí nos sacan la edad A ver, ¿en qué consiste y por qué yo como usuario de un medio de transporte utilizar un seguro? Bueno, tal como te lo comentaba Liz Roberto Bueno, primero, buenas tardes a todos Hola Liz Justamente no es lo mismo un seguro que una asistencia Ok Entonces, nosotros tenemos una asistencia, nuestro servicio es una asistencia integral al viajero Ah, o sea, es como para que no me sienta yo desprotegido si me pasa algo Correcto, no nada más tienes un tema de atención médica O sea, la mayoría de las personas tenemos un tema de seguro médico Claro, claro Gastos médicos, que este puede cubrir incluso preexistencias O solamente te puede cubrir en accidente o en enfermedad Claro Bueno, nosotros no nada más cubrimos la parte médica, sino también tenemos otro tipo de asistencias Una asistencia legal O sea, te sucede algo, lo que me decía, es un tema de transporte Tienes un accidente y necesitas un abogado, nuestro servicio te lo cubre Tenemos también asistencia en temas de equipaje Ah, sí, porque ahora que cuando fui a Colombia, bueno, o sea, yo iba con el tema porque viajando solo Ajá Dije, y había muchas historias de que luego ahí te rellenaban Te rellenaban, no sé qué Y no, 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 qué miedo Y solo, imagínate Bueno, a ver Bueno, asistencia, te digo, te estoy hablando de las más recurrentes Sí, claro Que también tienes otra serie de asistencias en el producto Todo lo que es tema de equipaje En temas de demora y pérdida de equipaje Ay, sí Entonces, lo que me dices, una conexión o un viaje México-Colombia y lo tomas con alguna escala Y tu equipaje no llega a cuantas Yo ya aprendí a viajar con una backpack y llevar ahí por lo menos chones Bueno, acabas de tocar el punto más importante Sí, aunque luego no Los clientes y sobre todo el segmento ejecutivo que viaja de jeans y necesita entrar a una reunión Nuestro producto tiene hasta un tope de 300 dólares que puede utilizar en caso de que la maleta llegue demorada Ah, qué maravilla Fíjate Para lo que son gastos de primera necesidad Ok Si tu equipaje no llega, tienes una protección adicional en temas de cancelación Entonces, todo este tema demora de vuelo Por ejemplo, cuántas veces no estás en la demora de vuelo Y tienes que hacer la fila enorme para que te den un ticket para un sándwich o un refresco Oh, qué horror Con nuestra protección tienes para que te vayas directamente a un hotel Que siempre encuentras un hotel cerca del aeropuerto Sí, claro Claro Entonces, es completamente diferente Me preguntas, ¿por qué viajar a asegurados? Digo, en este tipo de asistencia porque muchas veces Y sobre todo ahora que uno viaja más solo Sí Sí, sí Que ese es un tema, ¿no? Tenemos un tema que es mundial Sí Hay más inseguridad, no solo en México Por favor, ya basta también de satanizarnos tanto Señor de la cuarta Bueno No, por favor En todas partes Señor competudo Tampoco Exacto, tampoco La realidad Ay, traes cabello como tú Sí, ¿verdad? Naraz La realidad es que tenemos que viajar asegurados En cualquier lugar y en cualquier momento Por cualquier circunstancia que se nos pueda presentar Tú lo acabas de decir muy bien, Lilia Yo creo que uno de los grandes temas es que hoy Muchas personas van en viaje de negocios Pero imagínate que vas con tu familia Las vacaciones planeadas de todo el año Y pasa un accidente Alguien se rompe una pata, perdón, una pierna Oye, cualquier consulta médica no te cuesta menos de dos mil quinientos pesos La pura consulta Si es un accidente Ya lleva implícito que haya más costos Ahora La prima de tu seguro de gastos médicos Además ¿Cómo lo utilizas? O sea, no sabes O sea, yo Fíjate A mí sabes que me encantó Y lo tengo ahorita No lo puedo prender porque luego suena y estamos al aire Pero en el teléfono yo tengo mi app De Travel Ace Y ahí no nada más me dan tipo de cambio Me dan clima Me dan sugerencias para el viaje Yo aprieto Y alguien me está contestando Veinticuatro, siete Me están atendiendo No estoy sola Lo que tú dices Yo viajo solo No Ya no se viaja solo Traes la app Correcto Esta Lilia te da estas facilidades Pero hay además una multiplicidad de productos ¿No? Correcto Tenemos un video, ¿no? Vamos a verlo Vamos a verlo, sí Para que este También nuestros amigos puedan checar Qué es lo que pasa Luego las imágenes son como más Prontamente Sí Bueno, si te olvidé Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, sigamos Ahorita Ahorita nos lo ponen Se está calentando Ya nos dijeron Está en el horno Exacto Porque además sí es muy bonito Muy ilustrativo Y lo más importante es que la gente empiece a conocer Que tengan la inquietud de ver que no es un gasto Ay, no, ya me van a poner un gasto adicional Ay, de veras que sí es caro No No A ver, chan, chan Es una inversión Correcto En realidad Y lo hemos platicado mucho con Lilia Con otros amigos, compañeros periodistas Yo creo que es una verdadera inversión, Roberto Totalmente Las familias tienen que ir protegidas Totalmente Le dio, por ejemplo, algo al bebé Una deshidratación Nadie estamos exentos Y si además me perdieron la maleta Donde llevaba yo la leche en polvo del niño Porque ahora ya viste que a bordón Ya no te dejan llevar prácticamente nada Claro Todo esto No, ya te cobran todo Todo hasta lo mínimo Bueno, una computadora Por ejemplo Se me olvidó la computadora En lo que la andan rastreando El otro día lo platicábamos La empresa te puede proporcionar una computadora Para trabajar, ¿no, Lilia? Claro Correcto Este es en el producto corporativo Como bien lo comentabas, Elis Y antes me gustaría hacer una aclaración Lo que comenta Roberto Este segmento en el tema de seguridad en viajes Viene creciendo Sí, eso es importantísimo Todos los años, dos dígitos Desde que yo tengo ocho años en este segmento Y todos los años crece Y es bien importante porque hoy los jóvenes Buscan experiencias No es como antes que buscaban El coche, el departamento Hoy el joven lo que busca es viajar Ah, mira, tenemos aquí el Perdón Ah, vamos Tenemos el video Sí, vamos Vamos Y es escucharlo Sí, vamos Vamos Amén Amén Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué tan fácil es obtener? Lo puedes, directamente lo puedes hacer con una agencia de viajes, que son nuestros aliados comerciales número uno. Entonces puedes encontrar el producto en una agencia de viajes. Lo puedes encontrar directamente en nuestra página. También lo puedes localizar. Y en el segmento estudiantil estamos haciendo convenios con universidades, muchas veces asociaciones, que se encargan de hacer este tipo de intercambios. Pero es muy fácil que lo puedas ubicar, sobre todo en agencias de viajes, que es donde directamente ya conocen el producto. Claro. Y un asesor te puede hacer esta recomendación. Ah, perfecto. Y obviamente va en función el costo de los días que te vas y la cobertura que quieres. Correcto. O que necesites. Y además, que no se nos olvide, travelace.com. Es muy importante. Ahí lo tenemos en las redes. Travelace.com. Y yo creo que es muy importante para que la gente lo vaya conociendo cada vez más. A mí me encanta, la verdad, que Lili esté con nosotros, porque ella es especialista. En este segmento tiene ocho años. Sin embargo, en el tema de turismo tiene más de veinticinco años trabajando y conoce perfectamente por toda la capacidad que ha tenido, a dónde se tiene que enfocar este producto. No es solo para el turista, que va de vacaciones. Aplica a toda la familia, aplica a jóvenes, aplica a ejecutivos, todos los millennials, por favor, travelace.com, que no se les olvide, porque en realidad van a ir más tranquilos para gozarla en grande, ¿no? Y yo creo que todo esto es muy importante. Ha habido mucha más cultura del seguro. Oye, pero yo no soy millennial. ¿Sí se puede? Claro. Yo tampoco. Nosotros somos... Soy como... Generación algo. Tres veces millennial. Por edad creo que no, ni te digo que no. No, así déjalo, así déjalo. Somos generación X. Sigamos siendo amigos. Sigamos siendo amigos. Pero fíjate, lo más lindo. Mira, ahí tenemos otro video también. Ajá. Porque aplica a todos, ¿no? Y así que bueno que lo puedan estar viendo todo. Fíjate, el que se avienta el clavado, el que nada con tiburones, el que... O sea... Claro, cualquier segmento. Incluso lo que comentabas, ¿no, Lili? Hoy, por ejemplo, niños que van de excursión por un día a una zona arqueológica. Sí. Pues ya tienen que viajar protegidos. O sea, esto no es un tema que está de moda. Es una necesidad. Y cuando hablas con cualquier persona, Roberto, te cuenta alguna historia que ha sucedido y te dice, uy, si lo hubiera tenido me hubiera ahorrado todo esto, ¿no? No, y además de ahorrarte económicamente más, porque vas más tranquilo. Y sobre todo te ahorras el a quién acudo. Claro. ¿Quién me lo revisa? Sí. ¿Quién me lo atiende? Travel Ace tiene en todos los lugares, en todas las ciudades, en todo el mundo, personal que atiende, no solamente vía telefónica, sino que tiene los contactos. ¿Están afiliados de alguna manera a hospitales? ¿Cómo es esto, Lili? Tenemos una red de prestadores. Ah, muy bien. O sea, para nosotros una llamada puede ser desde una asistencia de alguien que pregunta el clima o algún dato cultural hasta una emergencia. Entonces, nuestro personal está directamente capacitado en estas centrales de asistencia. Y sí, contamos una red de prestadores donde tenemos abogados, agencias de viajes, hospitales, cualquier tema que nosotros necesitemos, sobre todo lo que comentas, ¿no, Roberto? Hemos tenido gente que necesita una endodoncia, por ejemplo, en Francia, y no lo puede hacer cualquier dentista. No. Necesita un médico especializado en endodoncias. Entonces, todos estos temas que te pueden complicar tus vacaciones y que nadie lleva, no tenemos la cultura de prevenir justamente estos incidentes que salen fuera del tema de vacaciones. Además, ni te lo imaginas, ¿no? Correcto. Sí. Uno cree que no va a pasar. Y fíjate que yo creo en esta como superstición de que yo tengo el seguro para que no me pase. No, de hecho... Es una realidad, ¿no? Generalmente los seguros se deben de comprar... Para que no se usen, claro. O sea, no es un gasto de salud para prevenir y sobre todo, como cualquier otro seguro de gastos médicos o de auto, digo, es precisamente para que no termines dejando el dinero que no tienes y dos, además, incluso poner en peligro tu libertad y tu salud. Tu salud. Y otra de las cosas es que nosotros sí les pedimos que nos usen. O sea, esto que dice Lise, úsame porque si no, no tienes manera de comparar. Muchas veces cuando vamos con clientes de, ¿y qué tal te ha resultado tu salud? Y no sé, yo creo que es bueno porque no he tenido problema. No, a nosotros les dimos, úsanos para que vean los tiempos de respuesta. Lo que dice Lise, no nada más un tema de cómo funciona la aplicación, porque puedes consultar, te vuelvo a comentar, desde un tema de no llego a mi taxi o quiero saber cuánto me puede costar un taxi en tal lugar. Temas desde concierge hasta otro tipo de temas médicos o lo que requieras, ¿no? Oigan, pues entonces métanse a la página de Travel Ace Assistance México y pues no lo duden, ya, no importa de cuánto tiempo se vayan a ir, uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos días o cuántos meses, porque también se vale incluso años, entonces ya es cuestión de que ustedes lo puedan tener esta asesoría que la verdad se me antoja y que sí, obviamente para irnos de viaje, ¿no? Por supuesto. Oye, pues, ha sido un gusto que hayas venido aquí a La Buena Vida. Mil gracias y sobre todo qué bueno que estás trabajando y que existe esto. La verdad, alguien que ha usado en algún momento un seguro sabe la importancia que es. Así es, fundamental. Yo tengo, obviamente, Travel Ace va conmigo, tengo mi app y la verdad estoy encantada con el producto. Yo sí la he usado, la app, yo pido tipo de cambio, he pedido clima, hasta para hacer mi equipaje, porque a veces el Weather Channel se equivoca, ¿eh? Me ha pasado. Sí, totalmente. Y con Travel Ace no me ha pasado, así que yo estoy feliz, de verdad, tenerlo, no haberlo usado, gracias a Dios, para nada grave, pero sé que los, que cuento con ellos, porque me han dado una calidad de respuesta increíble. Yo sí los recomiendo muchísimo. Pues, Liz, mil gracias por estar en La Buena Vida. Gracias a ti, mi querido Roberto, y gracias a los amigos Lilia, un placer tenerte con nosotros. Gracias, un placer. Oigan, nos estamos viendo. Roberto Yañas, La Buena Vida. Bye.